hola bienvenidos a random topic bienvenidos al hablando de beber que es la charla del ratito del tú a tú ya sabéis ese momento de la semana en el que hablamos de videojuegos multijugador online y en este caso vamos a recuperar una sección clásica de los hablando de m&m aparte de ser como son tienen secciones a veces y una sección que hace tiempo que no hacemos pero que nos gustaba mucho es lo malo de este caso como habéis podido ver en la portada y en el título es lo malo de tarisland salió esta semana y el 21 esta semana es decir para algunos que ven esto anticipadamente porque son padres suscriptores y tal pues sale esta semana para los demás ha salido esta semana ambos casos os sirve este vídeo porque me han preguntado muchísimo sobre todo durante los directos aquí me han preguntado que qué pienso de tarisland que cómo es el juego que qué esperar de tarisland y ya sabéis que nuestra intención con lo malo de es contaros todo lo malo de lo malo malo para alguien la realidad y básicamente lo que es el juego y una de las principales voy a empezar con una muy fuerte vale empezar con una muy fuerte lo malo de tarisland es que no es world of warcraft por más que a la gente se le hayan metido en vena no no es world of warcraft gente y quien vaya pensando que tarisland es world of warcraft se va a pegar tamaño opción a ver está justificado creo el pensar que es wow de hecho nosotros al principio nosotros le damos el wow chino y si pero si no digo que no digo que no tenga semejante aquí me refiero que yo entiendo que está justificado llamarle y que la gente lo compare está justificado porque es una inspiración en world of warcraft ahora sé de la introducción en el que salía el personaje aquel en la nieve que es ese ese que es esto tenemos por ahí un short creo de damos una buena risa porque yo no lo había visto yo no conocía nada en ese momento y de repente fue en plan se juntaba con en aquel momento blizzard no tenía presencia en china parecía que todo indicaba que era un paso lateral al lanzamiento de tarisland a nivel global cuando podía haber sido o podía haber cogido aceleración para salir en china bueno en aquel momento todos pensábamos lo que era luego ya a lo largo de las distintas fases de prueba hemos visto que es otra cosa claro cuando yo digo que no es world of warcraft como algo malo me refiero porque mucha gente quiere buscar esa experiencia de este juego y este juego mucho más sencillo y con sencillo no quiero decir que sea algo negativo simplemente que tiene los elementos reconocibles de un mrpg clásico de la escuela de world of warcraft al final es la escuela heredera de everquest y este tipo de juegos pero el heredero de esa escuela sí que tiene puntos de unión pero nadie va a esperar ver la complejidad de contenido la complejidad del pvp de las clases de las ramificaciones de las habilidades porque pensar que estamos estamos comparando con un juego lleva hecho por cientos años con nosotros vale que es de los juegos más exitosos de la historia a nivel general y a nivel particular de los m o el más exitoso entonces pensar que vas a jugar a un target aún a un wow 2.0 es querer decepcionarte es querer ir a la decepción y eso protegidas la cabeza ya eso es es un es un paso lateral sobre el juego es decir hay ciertas cosas que sí que tienen de trazas de wow hay trazas de wow en este m o corre cosas de wow pero a partir de ahí es una especie de culturas de chantes es una simplificación del género del m o sobre raíles porque todo el rato va a ser este concepto de parque de reacciones como parque de reacciones vale va a haber mucho de eso pero de alguna manera incluso también por por piecitas es lo que te lo vas a encontrar a modo de piecita para que para para simplificarlo un poco lo que está diciendo que vale básicamente es que nosotros cuando jugamos a cualquier m o vale nosotros tenemos una misión que nos lleva a un punto de un punto a un punto b unos niveles que hay que farmear telos ganar experiencia llegar a la mazmorra exploración todo eso forma parte de lo que es el gameplay aquí para llegar a esa mazmorra la progresión es digamos ese ese impasse casi no existe y digamos digamos que tú vas a poder disfrutar de todos los elementos clásicos del m o rpg pero no de lo que mucha gente considera tedio que para esta gente están de enhorabuena porque hay gente que lo considera todo tedio pero la gente que aprecia esa progresión más elaborada pues esa gente pues no va a disfrutar de tarixland ni de su manera de hacer las cosas porque hubieran dicho constantemente con cada parche con cada tweet con cada con estamos simplificando esto estamos simplificando estamos simplificando están simplificando todo algo de que de por sí ya era muy simple y es decir que uno es el juego más complejo coges el juego como base no pero ya pero ya no comparándolo con wow no pero de wow la simplificación sacas las primeras fases que probamos y de ahí dices bueno y esto como se puede simplificar más pues se puede puede simplificar más temas y la versión que nos tienen que llevar nosotros la anterior de petas que puede simplificar más todavía porque lo han hecho aquí lo decía pero cómo puedes simplificar más el craft y el que se puede se puede hacer porque lo han hecho vale al final lo que nosotros vamos a simplificar son matices son detalles son cosas vale pero al final se simplifica entonces hay que ser muy consciente de ello entonces otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta vale lo malo vale de este juego es que es y no es un juego de móviles esas más cosas a la vez es el mmo de rovinger claro porque mucha para mucha gente que le gustan los juegos de móviles y que busca experiencias tipo mmo en juego de móviles está de enhorabuena pero tiene miedo que la experiencia sea excesivamente parecida a la del pc y que no es lo que buscan buscas una buscas una buscas un gameplay más directo buscas un gameplay más de menos de menos tiempo porque al final jugar en plataformas móviles sabemos que no son partidas largas como en un pc una consola entonces ese jugador no busca esa experiencia de me quiero pasar 16 horas de raid no ahí viene y viene de la mano de lo que hemos dicho antes de la simplificación es necesario por otra manera por otro lado si al final todo esto va de cross play cross progression cross todo y tú puedes jugar al mmo tanto en el móvil como en el pc de la misma manera te cambia la interfaz te cambian cosas vale pero la experiencia de juego es la misma tiene que ser una experiencia de juego es simple sabes de toque dos pases y chute a gol vale porque no puede ser que tengas una progresión entre level de farmeo de tres días porque eso no va a pasar nunca no encajaría con parte de la comunidad que lo va a jugar exclusivamente en móviles porque hay gente que va a jugar exclusivamente en móviles y es un poco perdona el el paralelismo es el de games in impact en lugar en en cuanto a gameplay en sin impact no es un juego complejo pero tampoco simple a nivel de gameplay y lo que te ofrece en pc ya está bastante bien y es exactamente lo mismo que de lo que te ofrece en el caro lo que hay que entender que lo que ha hecho tarix lan es hacer lo más simple posible la versión de tarix lan para que el jugador de pc entienda que sigue siendo una de mejor pg que tiene su progresión sus niveles su exploración que tiene todo lo que busca pero rozando el palo vale y a su vez lo ha hecho lo más complejo posible para rozar el palo por la parte de abajo para que el de móvil no se raye ha intentado unir a dos mundos que son muy distintos a nivel de exigencia de tiempo de tipo de jugabilidad en un mismo juego eso no es fácil sobre todo cuando estamos hablando de un m o porque para que en sin impact hace esas cosas pero el bucle jugable de que sin impact diferente es muy distinto sí sí aquí están haciendo un poco la de los palillos chinos y veremos a ver cómo de bien lo soporta porque no no es fácil mantener todos estos elementos en equilibrio en un mmo que intentas que sea un mmo de verdad porque pseudo mmo para móviles o en pc y demás con mecánicas más sencillas yo creo que igual sí que es más llevable aquí es es una cosa y yo para mí difícil de llevar a cabo pero bueno hoy lo van a intentar desde luego eso se lo llevan lo malo de dar island amigo es que no es gratis bueno es free to play que no lo mismo que gratis que normalmente la gente tiende a mezclarlo porque en verdad que todos usamos la palabra gratis con mucha libertad todos lo hacemos vale porque gratis realmente no es lo que es es gratis de jugar vale pero gratuito no es sino si el juego jugar fuera gratis si no te exigiera pagar para nada el juego no se sostendría tiene que tener una monetización y esa monetización que ha recibido muchísimas críticas muchísimos cambios era ha sido un tanteo constante lo que ha hecho tarix land con la monetización ha ido tanteando al público hasta que la queja ha sido minoritaria vale que no es que significa que han entendido que esto estaba mal no han encontrado el punto exacto en el que yo le resulta beneficioso y al jugador poco molesto veremos cómo evoluciona esta parte claro si algo evoluciona constantemente a lo largo de la vida de un mmo eso es la monetización totalmente entonces hay que entender que aunque sea un free to play es decir que es porque para jugar no tiene no necesitas pagar nada que tú puedes entrar sin ningún tipo de problema lo descargas tanto para datos para transformar móviles como para pc y puedes jugarlo así que es verdad que hay que entender que lo que hay en la tienda tiene que ser lo suficientemente interesante y jugoso para provocarte al menos que te pique el gusanillo no que intentar de intentar decir oye y llevo aquí metido ya a 100 horas no pasa nada si me compro esto oye me viene bien esto para sabes o sea tiene que haber cosas interesantes pero pero tiene que ser solo skins y tal no sabemos que eso no funciona no funciona en la mayoría de los juegos le funciona a 4 es verdad que es lo más sano cuando te vas solo a la parte de skins o no el el cosplay de los muñecos pero aquí a ver pero es lo que tú dices es eso es un punto vale y en el otro lado de la monetización de un juego free to play está lo que entenderíamos como los gachapones que quizás es la parte más tóxica o los loot boxes van de la mano son primos hermanos van de la mano sí entonces aquí vale es ese punto intermedio lo que tú decías a ver a cuánta gente le rasca en el pie cuando vea cómo es la monetización de tarisland no es que es que ya me sabe mal pero la gente tiende a decir con mucha facilidad las palabras gratis pero también las palabras pto win porque el lo que nosotros lo que cada uno de nosotros considera pto win es diferente no porque pto win es tu manera de pensar vale cada uno tiene su haremos sí que es verdad que hay ciertos elementos que claramente el 99% de la gente coincide que eso es peito win vale es decir es decir poco para una espada la más fuerte del juego es el pito win y todo el mundo y ahora sí ahora un 1% de gente que porque porque se puede farmear en la moneda dentro del juego con lo cual después de 150 horas puedes llegar a comprar esa espada no es pito win más está hundiendo el hocico durante 150 horas con la espada comprada pero no es es porque eres mejor que ellos jugando entonces hay que tener en cuenta que está que estas cosas pasan pero que después es verdad que el límite de decir el pergamino para un 10 por ciento de experiencia espíritu win pues ahí ya entra las tragaderas de cada uno pero a mí no para recetar los talentos que decidieron cosas aleatorias no de tarix lan 15 cosas aleatorias del pey to win ahora no no flipéis y pensáis que te puedes comprar una paga poderosa en tarix lan no no tiene nada que ver estamos hablando un poco del concepto esto no es diablo y morto vale otra cosa que que tarix lan no estar islan otra cosa mala que tiene tarix lan vale es que las clases de personaje a día de hoy vamos a recomendar esto que se entienda bien por favor no paréis el vídeo en cuanto termine de decir la primera frase de rey porque es necesario escuchar lo entero a día de hoy tiene bloqueo vale de sexo de rock o de género es igual como queréis decirlo tiene bloqueo qué significa esto pues que por ejemplo si tú te coges el sacerdote del espíritu es una sacerdote vale que te lo quieres hacer hombre no puedes por ahora por ahora más que nada porque hay que declarar esto que porque mucha gente está confundida porque ellos han dicho por activa por pasiva que van a sacar versión masculina y femenina de todas las clases vale pero que no les daba tiempo básicamente esto se explica muy sencillo es el road map acababa en un lanzamiento en un 21 de junio vale y hacer quitar el gender lock a todas las clases iba en contra era imposible hacerlo bien para llegar al deadline del 21 de junio entonces lo que dicen es hoy esto vamos a hacerlo pero necesitamos más tiempo o sale y sale así y después ya llegará el desgender lock vale esto aquí habrán polémica auguro polémica porque seguramente el cambio prometieron el cambiar no 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 ya no llegará a la posibilidad de hacerlo hombre o mujer cada una de las clases pero seguramente que si has elegido una de las clases uno de los géneros vale la que te viene ahora por defecto cambiar estará pasando por caja puede ser no sabemos esto no lo sabemos pero pero vamos lo malo de tarix land vale tampoco vamos a hacer mucho más largo el vídeo pero hay que nombrarlo es que tiene tanque dps y giller y tiene un sistema de combate y un sistema de juego en general que no es un sistema de acción es un sistema que está inspirado en clásicos como world of war target de toda la vida entonces la gente que quiera buscar una experiencia de acción que no entre a jugar a tarix land porque si vas a entrar buscando un juego de acción para decir que tarix land es una porquería porque no es de acción el sistema de combate es muy antiguo que está desfasado hay ganas de ir a hacerte daño no tiene sentido ya te lo decimos de aquí no es un sistema de acción si no te gusta este tipo de combate este tipo de gameplay no lo juegues y arreglando que no pasa nada que hay muchos juegos maravillosos de combate por ejemplo black desert hay que han simplificado la pesca pero han dicho que es porque ahora es mejor con lo cual bien vale entonces hay que tenerlo en cuenta que el juego tiene las características que tiene y no pasa nada entonces otra de las cosas que se le acusaba el juego y ya lo último vale lo último de todo que es que lo malo de tarix land es que no es difícil y si hay otro hay otro lo malo de sí pues eso lo dejo para ti aunque eso que quiero decir que evidentemente tiene sus dificultades tiene sus niveles de dificultad hay monstruos en diferentes dificultades y hay algunos que cuestan mucho sobre todo antes sobre todo que si te saltaba los niveles no progresaba no aprendías y te era un muro insaltable para la mayoría de jugadores que no tenía la misma habilidad es decir que hay dificultades hay cosas que cuestan pero de todas maneras esto no es un souls es decir no os penséis que esto va a ser madre mía que esto es que fácil es esto con unos colegas que jugamos habitual llevamos 30 años cuando al juego y nos hemos pasado todos los bosses normal pero es normal que esperabais que esperabais que gente que lleva toda la vida haciendo esto de repente le pongan algo delante de la cara que está inspirado y está simplificado que os vaya a reventar pues no va a pasar en algún bolso resiste alguna mecánica os sorprende a raíz necesitar más equipación necesitas pero no esperéis que esto sea o vaya a cambiar la vida porque no lo va a hacer es un juego que viene a llenar un hueco que normalmente es ese hueco entre para la gente que para la gente en general no para el gran público no viene a llenar un hueco para el público dedicado de mil horas sino para el gran público para la gente que quiere estar un rato pasárselo bien disfrutar de todas las bondades de los m rpg pero con menos tiempo y con menos exigencia y ya esto añadiría el punto que iba a tocar yo es que otro punto negativo negativo otro punto que igual hay a gente que no le termina de convencer es que toda la historia de tarixland no va a estar de golpe ni siquiera desde el día uno vamos a tener un contenido vastísimo sino que esto se va a ir desarrollando por imporadas si son capítulos entiendo como quieras vale expansiones dlc es llámale como te dé la ganas tú quieres englobar pues ya está en teoría todas van a ser gratuitas vale todo ese desarrollo de la historia pero que van a ir dándonos por trocitos vale recordar la particularidad de tarixland de una season a otra recordad que está pensado para que el que llegue la quinta season llegue directamente para jugar a quinta season y que tenga la facilidad de ponerse a ese nivel así eso es mágicamente vale entonces eso hay que tenerlo en cuenta para la frustración que me la veo venir ese jugador que se ha jugado todas las temporadas viene el tito de rey que se jugó la primera y va a jugar la octava llega le suben al nivel máximo me le dan equipo se puede poner a jugar y tú te frustras porque está pasando es advertido que este juego lo que quiere ser es totalmente inclusivo con todos los tipos de jugadores ya tengan más tiempo menos tiempo para no dejarse nada atrás tú quieres disfrutar de la proyección extensa larga y de todas las seasons disfrútalo tú quieres saltarte la 1 la 7 y la 4 pues saltatelas y juega las que te apetezca esa es la idea que hay detrás de tarixland entonces dentro de las dentro de las características de este juego de sus puntos más fuertes y sus puntos más débiles tenéis que entender si vosotros sois el jugador perfecto para este juego si podéis disfrutar de esta experiencia y a partir de ahí ya salón trae del free para entrar puede ser un trae que no gusta pues está la y otra cosa no gusta pues le dais horas y ya está así que es muy fácil las piedras gente lo malo de tarixland que posiblemente no sea el juego que esperas muy probablemente pero si lo es a disfrutar no no no